A ver, Karina, le querías tú hacer una pregunta. Cosita linda, preciosa, eres una cosita tan chiquitita. ¿Estás seguro que tienes cuatro años, mi amor? ¿Sí? Qué lindo eres. Oye, Rey, ¿te gusta el deporte? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Hincha de qué equipo eres? Cuéntame. El mejor equipo del Perú, de la Alianza Lima. ¡No! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 Yo te voy a decir, tú así. ¡Bien! Oye, Rey, Rey, así como Federico, ¿tú sabes cantarte? ¿Sabes de repente una de las canciones de Alianza? Sí, pero sin mi camiseta no canto. ¡No, no te preocupes, acá te conseguimos la camiseta de Alianza de tu talla, mira, de tu talla. ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡La tienes ahí! ¡Ponte la así encima! ¡Córazo de Alianza Lima! ¡Córazo para ganar! ¡Eso, Tiago! ¡A la pita revolveremos para hacerte campeona! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.